La Galería Fumbo ofrece todo tipo de productos. Polos deportivos de dama, caballeros y niños. Polos, shorts, camisas, ropa de vestir. Triquinis, bikinis. En poliestresh, en algodón. Acá confeccionamos nosotros diferentes calidades. Hacemos pedidos a pedidos del cliente. Hacemos diferentes tipos de estampados, que es el agua, tranje. Se coge la calidad de algodón que se va a trabajar y después pasa a máquina. El estampado del agua es estampar con pintura textil. Esta es la plancha. Lo llevamos a la secadora y ya está listo el estampado. Las máquinas son computarizadas. Se utiliza un programa especial solo para bordados. Es cómodo al gusto del cliente. Se desarrolla, digamos, a lo que la gente pide.